Muchísimas gracias al presidente Silvio Fontanini por sumar esta infraestructura al deporte de la provincia para un proyecto de largo plazo, de largo aliento y tan necesario, estratégico para el fútbol argentino, para la Argentina todo el acompañamiento estará para que este sea un centro creo que tiene todas las condiciones creo que tiene todas las posibilidades de una región que seguramente va a nutrir de los mejores valores y generar las mejores expectativas quienes nos toca circunstancialmente estar al frente y tener responsabilidades de conducción tenemos que tener claro que no todo empezó cuando uno llegó que lo que tenemos es la responsabilidad de hacer las cosas mejor y entregarlas de la mejor manera que viene y desear que ese la siga haciendo mejor es la forma en la que podemos crecer como sociedad es la forma en la que podemos crecer en cada una de las circunstancias de la vida y de las instituciones que integremos